¡Ay, ay, ay! Que digan lo que quieran ahora, si no Yo soy solamente tuyo Soy mi boca Los que apuntan y nos tiran como idiotas Los que acusan su veneno y nos opostan Que te escapes para verme entre las sombras Por un beso Y me importa Los que apuntan y nos tiran como idiotas Solo duele cuando el corazón explota Impaciente me confunde en la obsesión Vos mi hermosa tentación Fue ese quien que se volvió Loco, loco, loco hambriento de amor Descarado que sea el tron Gritar al viento agotando la voz Te quiero Te quiero ¡Ay, lobo absurdo y ladrón! Que sigilo ¡Ay, lobo absurdo y ladrón! ¡Ay, lobo absurdo y ladrón! ¡Ay, lobo absurdo y ladrón! Me da bronca esconder lo que más quiero, fruta, costa Con cariño y cuenta gota me provoca, mi paciente desespera, mi razón Vos mi ángel de ocasión No sé quién que se volvió Loco, 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 afriendo mi amor, un descarado que se atrevió Ventar al viento agotando la voz, te quiero, te quiero Ay, lobo, astuto y ladrón, que sin fin uso a su piel rescató Elaborados por siempre los dos, te quiero Loco, loco, afriendo mi amor, un descarado que se va a ser Loco, loco, afriendo mi amor, un traje de трejeje de santos Loco, 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 loco Loco, 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 loco A un viento de amor Un descarado que se atrevió Gritar al viento agotando la voz Te quiero, te quiero Loco, 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 loco Que sin tu iluso a su piel descartó Enamorados por siempre los dos Te quiero Arriba, 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 arriba Dale que así comenzamos la segunda Dale que así empezamos a bailar en la segunda Esta gran noche de domingo Ahí estamos Hacemos palmas Hacemos palmas Hacemos palmas Que se escuche Que se escuche bien arriba Esas palmitas Los queremos a todos bailando Los queremos a todos disfrutando En esta gran noche Mándale máster Mándale eso que dice Para mi amigo Don Ramón Que ha venido Le mando un saludo gigante para Don Ramón Eso Arriba Arriba la palma, arriba Arriba la palma, arriba Arriba la palma, arriba Arriba la palma, arriba Las palmas Las palmas Las palmas Sigue Ulises Lo seguimos bailando en la noche de domingo Sigue esto que dice Esto que dice Así bate Con Ramón Con Ramón La palma, arriba Ay, pero ¿quién será? Bien, Guineo Oye Se la policía O sea, el cartero O sea, el vecino Que me destruí Dejo el sombrero O sea, el buen amigo O sea, el avitino Que por despidado Se han olvidado Los cigarrillos Vuela, vuela, cabriota Que después de estar hay otra Vuela, vuela, cabriota No tenés nada de tonta Vuela, vuela, cabriota Que después de estar hay otra Vuela, vuela, cabriota No tenés nada de tonta Vuela, vuela, cabriota No tenés nada de tonta ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? Consierranse una vida contigo Ay, ¿cómo le hablaré yo al amor sin ti? Si yo me despediré un modo muy valiente Mis palabras sin poderes me lo esperaban de decir Consierranse una vida contigo Ay, ¿cómo le hablaré al amor sin ti? Si yo me despediré un modo muy valiente Mis palabras sin poderes me lo esperaban de decir Viva el nueve días Viva el nueve días Viva el nueve días Viva el nueve días